Por primera vez, los electores puertorriqueños se enfrentan al escrutinio electrónico en las primarias del 5 de junio. Y Noticias 24-7 ofrece una cobertura completa, con boletines desde las 9 de la mañana y una edición especial de Urnas 2016 a las 6 de la tarde, con análisis e intervenciones en directo. Por WIPR Televisión. Gracias por ver el video.